Han recuperado así joyas, relojes, ropa de diferentes marcas. Toman el avión como turistas, pero al llegar no solo tomar fotos es lo que les atrae, también todo lo de valor que puedan encontrar. Aparecen en las noticias locales. Son una exportación poco tradicional, la menos deseada, y la que produce riqueza solo para los delincuentes que se atreven a atacar en manada. Ya son famosos como grupo, hoy les hablaremos sobre algunos en particular. Los armarios abiertos, ropa afuera, papeles por el suelo. Son los temidos lanzas internacionales, y el más reciente caso de un chileno encontrado por Interpol en nuestro país, en la siguiente nota. Con poca inversión se lanzan a montar un negocio peligroso, cometer delitos en el extranjero para poder traer de regreso euros, dólares y joyas. Cuando en el país donde cometen sus ilícitos los siguen buscando, ellos cruzan la cordillera para disfrutar acá todo lo robado. Probablemente Marcos Wering no tenga un buen recuerdo de los chilenos. Este reconocido chef de Inglaterra es uno de los casos íconos del actuar de delincuentes nacionales fuera de Chile. Ingresaron en medio de la noche y la casa llamó la atención. Probablemente en ese momento no tuvieron ni idea que su víctima era toda una celebridad en Reino Unido. Todo lo que encontraron de valor, como las exclusivas joyas que se encontraban en el hogar, se las llevaron. El registro de las cámaras de seguridad poco dejaba ver sus rostros, pero más adelante la policía los encontraría. Se trataba de Nicolás Portillas Torga, Danco Carvajal Donaire, Jorge Rojas Lara y Claudio Donosenúñez. Todos de nacionalidad chilena. Fueron detenidos en un control de rutina en plena vía pública. Eso sí, iban al interior de un auto sospechoso por haber sido visto en las cercanías de una casa víctima de robo. Portaban elementos para cometer los delitos, pero lo que más llamó la atención fue esto. Al examinar sus fotografías en teléfonos, una joya llamó la atención. Se habían retratado utilizando una de las exclusivas joyas del chef. Hay un delincuente milenial el cual ocupa muchas redes sociales para demostrar un estatus y poder confirmar que es delincuente especializada internacional, ya que ante sus pares este tipo de criminal está por sobre el normal. Con causas pendientes en Chile, uno de ellos se las había ingeniado para salir del país por un paso clandestino. Los otros tres simplemente compraron un boleto de avión y en poco más de 10 horas de vuelo estaban en el país de sus víctimas. A través de Interpol se solicita una confirmación de identidad quienes a través de huellas dactilares mandan desde Reino Unido para hacer un cotejo el laboratorio de criminalística de la PDI y así confirmar la identidad de esta persona detenida. Los cuatro detenidos fueron condenados a tres años de prisión por sus delitos, pero al finalizar estas condenas también existe la posibilidad de que deban regresar por los requerimientos en nuestro país. Según la estadística de 2019, habían al menos 60 prófugos de la justicia chilena en el extranjero, pero ellos son solo una parte de los delincuentes nacionales que han ayudado a convertir esto en realidad. Un destornillador o una palanqueta apalancaba la ventana y accedían al domicilio. La cerradura la han forzado. Es la lejanía del centro y entonces está todo más tranquilo, son casas de planta baja. ¡Que sois muy listos, policía! O sea, que hay dinero. Que hay gente con mucho dinero. Y es que no es solo Europa, están por todo el mundo buscando facilidades para el delito. Según estadísticas de la PDI, desde 2018 hasta abril de 2020, un total de 998 chilenos han sido deportados por distintas razones. Un 7% desde Reino Unido, otro 12% desde España. Y vea la diferencia, un 30% desde Estados Unidos. Estas imágenes corresponden a delitos cometidos en Los Ángeles y en Long Island. Sus víctimas hoy probablemente nunca se agrande su memoria el acento de estos chilenos mientras eran víctimas de un asalto. Por estas razones, The Times, reconocido medio internacional, dedicó varias páginas para explicar en inglés sus orígenes, los métodos y la forma que tenían cada vez que atacaban. Los chilenos ilegales vinieron a mi casa, nos devastaron. Todo lo que hemos salvado por más de 32 años fue tomado de nosotros. Se supone que hasta existiría un clandestino trabajo de avanzada de otras personas que ayudarían para conseguir el alojamiento, el transporte y hasta teléfonos celulares a la llegada de este grupo de delincuentes. Pero muchos otros se regresan y en nuestro país continúan apostando al delito como una única fuente de ingresos. Operación Deportado se llamó y bajo el nombre se plasma el trabajo de seguimiento de casi un año de la PDI de Ovalle a un grupo familiar. 15 millones de pesos sacó de la cuenta una clienta que ya había sido marcada. Yo le digo inmediatamente no lo haga porque no hay nadie más. Salió el otro ejecutivo y estamos las tres y yo tengo en mi cartera el dinero. Observe la imagen. Estando solas en la sucursal la ejecutiva se levanta a abrir la puerta. La víctima tiene temor. Sabe que en su cartera está todo el dinero en efectivo pero ya es tarde. No sé cuánto tiempo no más de dos minutos creo yo pero era eterno para mí. Me quitan mi cartera caigo al piso y me agarra a puntapiés el primero que estuvo. El delincuente no estaba solo un vehículo gris fue el escape el mismo observado en otros delitos en el norte del país. Más tarde se sabría que los integrantes eran Richard Bahamondes deportado desde España en 2018 y Margarita Ulloa también deportada desde Italia. Al llegar a Chile su hija Jocelyn Serrano conducía el vehículo gris y junto a su pololo Marcos Berríos se unieron a la banda dedicada a los mismos delitos que en Europa. En esta casa ubicada en la herradura se ocultaban los deportados y la heredera de los ilícitos. La Serena y Coquimbo fue el escenario de este operativo para capturar a los sujetos identificados por la investigación atrapados en Chile y es que no es raro que luego de lograr las ganancias en el extranjero luego regresen al país al lugar donde la experiencia les ha dado seguridad como el caso de Williams Lobos Morales investigado por un violento robo de joyas en las cercanías del Mediterráneo el 23 de octubre de 2019 cuando un grupo de asaltantes atacaron a un hombre golpeándolo en la cabeza y apuñalándolo por la espalda para escapar en un Mercedes Benz con cuatro maletines repletos de joyas con un valor de 114 millones de pesos fue detenido en Chile el 15 de octubre por Interpol en Cerrillos y actualmente está en Santiago 1 a la espera de su extradición a España para enfrentar a la justicia uno más de tantos que pasaporte en mano comienzan un tour delictual dejando una triste historia en la justicia internacional de su extradición